Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La misma de un pueblo. No se le entró. Esa es la música con grande. La misma de un pueblo. 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 La misma de un pueblo.